En TechSoup, creemos que la educación es la mejor herramienta para transformar la vida de las personas, quienes a su vez con ella, obtienen el poder para transformar el país con su talento. En estos tiempos, muchos jóvenes tienen las ganas, pero no las oportunidades para lograrlo. Y pensando en ello, te presentamos Beca Transforma Perú. Una forma en que tú, empresa, uses tu poder para transformar la educación del país y la vida de muchos jóvenes que, como profesionales, transformarán a nuestro querido Perú. Gracias a que recibirán una formación de calidad en nuestros campus implementados con la mejor tecnología y con más de 80 laboratorios donde aprenderán con profesionales innovadores, carreras acreditadas nacional e internacionalmente. Es tiempo de convertirnos en actores del cambio. Y la mejor forma es involucrándose en el desarrollo educativo. Transforma una vida. Transforma el Perú. Averigua más sobre nuestra Beca Transforma Perú y cómo tu empresa puede ser parte de este gran movimiento ingresando a www.techsub.edu.pe